Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ser libre de vivir mi vida con quien ya quiera Y a darme fuerzas que estoy viendo el bien de tu voz Y ahora se le doy mis fuerzas por favor Y ahora se le doy mis fuerzas por favor ¿Te habrás puesto la foto?